Hola Familia UPV, soy Daniel Cardona, psicólogo del Centro de Atención Psicológica. El consumo problemático de sustancias es una situación que aparece como un fenómeno contemporáneo que no solamente aparece en adolescentes como se cree, es en adultos e engloba a todas las esferas de la familia. ¿Qué hacemos los psicólogos en la esfera clínica? Nos dedicamos a entender, a escuchar, a apoyar y poder generar estrategias que permitan que las personas que se encuentran en situación de consumo puedan inventar algo más que quedarse en ese consumo. Es decir, bajo la estrategia del uno a uno, bajo la estrategia de la terapia y bajo la estrategia de poder hacer un asunto de lo social, decirle a una persona que consume, también hay unas vías que permiten progresar y que permiten salir de esa situación. Encontramos que es un asunto que se complejiza cada vez más por la familia, porque la familia a veces tiene expectativas muy altas de que las personas puedan cambiar y prácticamente que vuelvan a ser otros. La psicoterapia no es para ser otros, la psicoterapia permite mover posiciones, mover posiciones para crear y para que los seres humanos encuentren una mejor forma de ser cada vez más, con diferentes y particularmente en el uno a uno. Invitamos a todas las personas que se sientan atraídas por este tema y que deseen consultar, en el Centro de Atención Psicológica pueden tener un espacio con nosotros los psicólogos allá, 354-8431, nuestros teléfonos.